200 años, no me jodas ¿Mala onda? ¿Mala onda? Bueno, a ver, creo que esto responde bastante bien mi pregunta ¡Basta! ¡Basta! ¡Ajón de piedra! ¡Basta! 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 Vale ¿Qué piensas, Terry? ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Vale, voy a minar esto porque no tengo ni puta idea de que es... un puerto de corazón de piedra No sé qué es esto O sea, he tenido ya corazones de piedra porque la forma me suena, pero... ¡Basta! 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 Vale. Bueno, claro, daré por hecho también que hasta que no salgamos de aquí, poco comercio, a menos que vayamos a ver cuál es la tienda de esta zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? Me dan entre asco y ternura. No sé, es raro. No sé. 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 ¡Suscríbete! Escucha esto. Me es casi imposible soportar las noches sin ti. Te lo ruego. Vete de esa maldita isla y regresa a Soledad de una vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Vaya idiota! ¿Crees que es el que dejamos en el túnel? ¿A qué le importa? A mí todos los nórdicos me parecen iguales. ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Has oído eso? Me parece que los engendros han oculto. Bueno, al menos si el otro nórdico regresa, se encargarán de él. Cerveza y aguaciel. Cerveza y aguaciel. Es el único consejo de expuse a un marinero. En cuanto lo vea. ¿Hay alguien ahí? ¡Sé que he oído algo! ¡Aquí! No me acuerdo que botón es para el asesinato de las criaturas. Básicamente es muerto. ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, tío? Pues el problema es que muy posiblemente... A pensar cuánto tiempo llevaba muerto el tío este Vale, ya estamos en el puerto de polilla y en efecto Yo soy parte del imperio Gracias por ver el video 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 Vale Más minerales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video